ah y lo otro, nos encontramos ahorita así con unos locales, unas señoras que viven acá y nos dijeron no, 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 es que ustedes se metieron por la ruta que no era, la que los llevaba a Guaraz era la de abajo, la que efectivamente nos habían dicho los otros, las otras personas y que el GPS también nos había dicho pero que por ver la foto en Google nos confiamos mal y por eso cogimos esta, o sea esta nos llevaba pero es muy lejos y mucha pendiente y la otra era bajada, solo bajada, hasta el río, bueno obviamente tocaba subir después pero era bajada hasta el río miren quien llegó a salvarnos, ah Luchito los deja uno un día y en que se meten no, marica todo bien, todo bien miren Luchito ah parceritos dentro de todo el paisaje es hermoso, miren esta belleza que tenemos al lado ustedes han visto la montaña de los siete colores en imágenes o en la vía real pero miren esa de allá se parece a la montaña de los siete colores que chimba pero ahora si vean, se nos vino esta cuesta que para subirla hay papá vamos a ver como le hacemos entre los tres, lo bueno es que ya llega una mano mas para ayudarnos va, uno, dos, tres, vamos vamos, vamos hijo de pucha vamos, vamos, vamos dejas quieren parar? no, venga, venga venga, venga venga, venga hijo de pucha ojos de rebán acá espera otro poquito, otro poquito ahí nomás espera, a ver, a ver sube tu motor, Lucha sigue gracias, como espera un descansito fresco, fresco vamos a subir la moto le damos el último tramo dale, dale gracias papá bueno, ya pudimos llegar por aquí al poblito Nosotros ajustamos No sabemos realmente qué es Nosotros lo ajustamos Hasta tope Hasta donde no dio más Siempre te hace eso Por más que lo has templado No, 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 eso hasta ahorita Quiero más para templar Ahí, no tiene Ya, ahí, pruébala Espera, espera ¿Qué pasa? ¿No camina? No Lo que pasa es que en otro sitio estaba bien calibrado Íbamos subiendo aquí la cuesta Se patinó en un barrial Y cuando fuimos a coger la subida Yo tenía el acelerador a tope esto suelto Y la moto no ando más Ya, ahora pruébala Muy, muy tensionado Estaba el cable Muy listo, no No se Arranca No Está te corrido demasiado Y está suavecito todo Tú sigues presionando Es como que No hay nada de O sea, ahorita es como que el eje ha roto Y por eso es lo que te está saltando O sea, no está embragando La guaya no es La guaya ya sabemos que está bien ¿Sí? Porque no se toteó ¿Los discos? Puede ser, los discos No es Los discos tampoco son No es Si no Si no El problema es del embrague Ya se saltó Todas las vueltas Por eso es parte adentro ¿Y ahí qué se puede hacer? Mira maestro En realidad Este Accesorios No tengo para estas motos Lo sacaríamos Se podría desarmar Y ver si algo se puede hacer O sea, tampoco te voy a decir Te voy a dar solución Ya No, pero sí O sea Hay que hacerle Porque Lo vas haciendo Yo sí Pues espero Ahorita las cosas Tengo que hacer más trabajo Pues tienes que esperarte hermano Bueno parceritos Entonces Los queremos poner en contexto Para Para que vean Que es lo que está pasando Hasta el momento No sabemos a ciencia cierta Que puede ser Si son Los discos del Clush Bueno Nos dijeron De otra parte Que vaya adentro Pero lo más probable Es que sean Los discos del Clush Entonces ¿Qué posibilidades tenemos? Una Es que Desde Payasca Que es el lugar Donde estamos Un vehículo Nos lleve la moto Hasta Chimbote Ese vehículo Nos cobra En promedio 500 soles Bueno Aquí les pongo El precio en dólares 500 soles De ahí Ahí ya nos reciben Personas Y bueno Podemos conseguir Quien nos revise La moto Nos diga Estos son los repuestos Que necesitamos Y pedirlos Desde Lima Ya averiguamos En Lima El juego De los Del Clush De los discos De Clush Todo está En 288 soles Entonces nos toca También ver Eso Más las otras cosas Que nos toca Cambiarle Entonces ¿Qué opciones tenemos? Una Es que el vehículo Nos lleve Pero está muy caro Cosa que Totalmente descartado No lo podemos hacer así La segunda Es que Por suerte Y de verdad Gracias a todas Las personas Que nos están ayudando A través de redes De Whatsapp De Instagram Y de muchos grupos Y de cadenas De personas Hemos llegado A mucha gente Y muchos Se han puesto En comunicación Con nosotros Para Unos para darnos Asesoría mecánica Otros para que Nos comuniquemos Con otros mecánicos Todos con la mejor disposición Para ayudarnos Uno de ellos Es la posibilidad Que tenemos Es que vengan Hasta aquí En su carro particular Recogemos la moto Y la llevamos Hasta Chimbote Sin embargo Estamos muy lejos De Chimbote En horas son como Cinco horas Porque Bueno Estamos retirados Hay otras personas Que nos dicen Ok Bajen la moto Hasta Bueno Bajar la moto Hasta un punto Que ya Digamos que es Mucho más De fácil acceso Y ahí ya nos recogen La moto Esa es como La más viable Y lo que nos tocaría Hacer básicamente Es de aquí para allá Porque estamos En la parte alta De la montaña Y vamos para el mar Entonces De cierta forma Descolgarnos Lo que más se pueda Y ver la posibilidad De pronto De que el señor Que está allá Con su moto De pronto Una jaladita De ser necesaria Si no Pues ya Entre más cerca Estemos Pues se van encontrando Las soluciones Y listo Eso es todo ¿Qué pasa? Son las 1 y 19 de la tarde Ahorita no vamos a bregar Porque nos va a coger la noche Y la idea no es sufrirla tampoco Entonces nos vamos a quedar acá Un señor al parecer Nos va a dar posada Descansamos Chévere Tranquilo Dormimos Tomamos matecito Y mañana temprano A primera hora Si emprendemos la aventura Para poder llegar a Chimbote Y ya Pero estamos tranquilos Estamos tranquilos Porque entendemos Que esto hace parte del viaje Porque sabemos que Una moto puede fallar En cualquier momento Que una cosa Es que falle en la ciudad Con el concesionario al lado O que te falle en una montaña Pero Al final Todo hace parte de la vida De la experiencia Y como siempre lo hemos dicho Nosotros somos muy energéticos Y muy dados A que el destino Ponga las cosas En nuestro camino Sentimos que Si esto pasó En este momento Del viaje Es por algo crucial Y ya está Se toma de la mejor manera Y listo Se aprende Se aprende Eso es todo Parceritos Ahorita es buscar Simplemente es buscar soluciones Pero bueno Así está la situación Mi amor Gracias por toda tu ayuda ¿Cómo te sientes? Bien Ya Estos son los gajes Del oficio ¿Resignada? Sí Ya aquí se puede hacer Desesperarse ¿Para qué? Estresarse ¿Para qué? ¿Esperar? Y Luchito Parce Y mi hermano Muchas gracias No papá Por todo gusto Gracias por estar aquí presente Y vi un burrito No parce De verdad Luchito Qué calidad El man tenía Su ruta ya programada Desde hace rato Y la cambió Por compartir ruta Con nosotros Y por Por disfrutar unos días Y miren lo que terminamos Y el man sigue ahí Firme 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 No se va No se va Luchitos cálidos Severo Qué bonito parce Muchas gracias Me dieron botón Ahora Bueno parceritos Esto se ha convertido En una No sé si llamarlo Odisea Aventura En algo Demasiado Inusual Pero la cosa Está así En este momento En este momento Llegó Se llama Julio El profe Es una persona Que vive por acá Y bueno Nos ha tendido La mano De qué manera Primero ayudándonos Aquí a movernos Dentro del pueblo Porque como la moto Para toda la Hay que empujarla Hay que subir cuestas Él ha estado Ahí echándonos la mano La segunda La segunda Luchito El dueño De esta Suzuki Me está haciendo El favor De prestarla Me la está prestando Perdón Para Llevar Todas nuestras Cosas Todo Todo nuestro Equipaje A una agencia De transporte Para que ellos Lo lleven Hasta Chimbote Ahorita la moto Ya quedó peladita No tiene nada Nada de carga Para llevarla Hasta Chimbote ¿Por qué? Porque el profe Mañana temprano Va a venir Y él nos va a hacer El favor De jalarnos Hasta Bueno Hasta un pueblo Que no recuerdo Ahorita bien el nombre Él nos va a hacer El favor De jalarnos Hasta allá Son como unas Dos horas y media De camino Pero entonces La moto Tiene que estar Totalmente livianita Para que él nos pueda Jalar sin problema Y todos Los otros Toda la carga Nosotros la enviamos A Chimbote Y allá Pues ya la reclamamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho maletas Listo Parcelo Ya por aquí Queda todo Listico Para enviar 50 soles Finalmente Mañana Ya en Chimbote Cinco Cinco de la tarde ¿Verdad? Si Después de cinco de la tarde Ya lo puedo retirar En el terminal de transporte ¿Tú me das De un recibito O así nada más? No Así nada más Dale Muchísimas gracias Permiso y feliz tarde Hermano Muchísimas gracias Gracias Que este pancito Consigo Al frente Y ya por aquí Llevamos Para mi princesa Papitas Que le encantan Que le van a sorprender Pancito Para compartir Con los muchachos Inca cola Tradicional De El Perú Ay Dios Mío Ay Luchito Parse Gracias por prestarme Tu moto Juro que te la estoy cuidando Entre los moteros Bueno fíjate Siempre hay un dicho Que uno no Se dice Que uno Eh Es más fácil Que comparta la mujer A que comparta la moto Obviamente es un dicho ¿No? Pero Pero sé la confianza Que Luchito Deposita en mí Al prestarme La imá Así Cargándole Cosas Y eso Ay mi hermano De verdad Estaré agradecido Contigo Toda la vida Qué bueno Fue habernos cruzado No una No dos Sino tres veces En este viaje Bueno Por el momento Parcerito Nos vamos a ir a descansar Vamos Vamos a acampar En una cancha De fútbol Ahí vamos a pasar La noche Y ya Mañana temprano Eh Deseando que todo Salga muy bien Llegamos a Chimbote A buscar Ahora Mecánico Y solucionar O sea Ahí sí Que la moto Quede a punto Con todo en orden Y bueno Esperando que realmente Sean solo los discos Del Club Ruego y sueño Y anhelo Y espero Que no No sea nada más Ay Y miren Por aquí están Los parceritos Con cara de aburrido Y esa va a ser Nuestra casa Papá Gracias weón Muchas gracias Mi hermano Ay no Sí Eso sí Le es el parcerito Que mañana Nos va a colaborar Gracias papá Bueno parceritos Muy buenos días Hoy iniciamos Esta aventura De llegar con la moto Jalada Hasta Chimbote Son como casi 200 kilómetros Si no estoy mal Pero bueno La meta es lograr Llegar allá Ya vamos con la moto Sin nada de carga Solamente nuestro equipo De camping Y listo Hoy tenemos una meta grande Y va a ser un día largo Pero todo va a salir bien Oh parceritos Esto es hermoso De verdad Que no hay No hay cosa mala Esto depende Como uno la vea Miren Ahorita estamos Bajando con la moto Descolgada Pero miren esto Tan precioso Que nos regala La naturaleza Así uno No 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 Miren eso Tan lindo Apreciemos Todos juntitos Estas montañas Tan preciosas Qué paisaje Y vean Nosotros vamos Allá Al río O sea Vamos abajo Así que Nos fuimos Ay Qué hermoso Ay carambas Así es la vida Qué maravilla Estas montañas De Perú Son No sé Para mí Son únicas Esta es la viva Representación De este país La montaña Realmente Lo único Que nos preocupa Así de bajar Es que los frenos Claramente Se van a recalentar Porque no No podemos Frenar con el motor Entonces Bueno ahí vemos Si vemos que se recalientan Pues nos toca Hacer una paradita Vamos mamacita Vamos 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 Aquí fue Vamos Vamos Duro 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 Aguanta 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 Bueno, allí está la cosa. Tramos de bajada, tramos planos y tramos de subida como este. Vamos a ver cómo lo logramos. ¡Se lo fue! ¡Ya, espérame! Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Sube más tú! ¡Sube más! ¡Sube, sube! ¡Sube otro poquito para que se te quede ahí! ¡Qué vas! ¡Ganar fuerzas! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Avanza! Bueno, parceritos, ya superamos esa cuesta. Realmente esto es un trabajo en equipo. El profe Eduard, que es un ángel que se nos apareció ayer y ha estado ayudándonos ayer y hoy. Luchito, muy guapa, yo. Vamos dándole para sacar adelante esto. Creo que nadie dijo que los sueños eran fáciles de cumplir. Pero sí seguro que estas situaciones nos hacen más fuertes ante las adversidades. Vamos, por ejemplo. Uy, ahí viene otro reto grande. Allá se ve. Vamos, preciosa. Rueda más que nunca, por favor. Te necesitamos bien. Vamos, hermosa, vamos. Vamos, preciosa. Vamos, vamos. Solo otro mojito, otro mojito. Bueno, en el próximo reto. Vamos a acudir aquí a otra herramienta para esta cuesta. Vamos, vamos. Vamos. De ahí o mejor de acá atrás. No, de acá atrás. Así y en el gobierno. Ajá. Vamos. 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 No, no la matamos Yo creo que es mejor abrazo Yo creo que nos rinde mejor, si No se puede, se esfuerza mucho la moto jalando Y es que está bien, bien dura la cuesta Mejor vamos a hacerla jalando Listo, si quieres sube tu moto Dale, dale Descobre, descobre, manténla, manténla Ponle la pata Eso es Uno Tocas meterla Tocas meterla hacia acá porque El orilla se está resbalando Eso, ahí Eso es Eso es Eso es Esta cuesta está bien dura Pero ya casi Vamos, vamos caballito de acero Parceritos, está Duro Todo el equipo de trabajo está agotado Está calentando bastante Las pendientes están duras Y la moto pesa Lo bueno fue que comimos un caldo de gallina a desayuno Ya, eso nos dejó parados Ahora lo que nos hace falta es hidratación Y no tenemos Pero vamos bien, vamos bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver